Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé Mi corajasas Zamborja, noventa y uno uno Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Escucho una jaranita que abajo el puente se armó Y hijo de tierra americana soy el que pisa primero Pero palabras que quiero conocer a las peruanas Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Escucho una jaranita que abajo el puente se armó Y hijo de tierra americana soy el que pisa primero Pero palabras que quiero conocer a las peruanas Y hay que ver que buena pinta tenía la niña María Cuando al pie de su ventana escucho una serenata Cantada por los droveros con todo garbo y salero Y hijo casi de sueño soy el joven Ay que bueno Y se armó la jaranita en la tierra de los virreyes Los citanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron respeto a su ley Y al compadre bajo respondían El palmero subió a la palma Y Cristóbal se coló en la jarana Y al compadre su guitarra en Catañuela Se tembló y una limeña bien decriana Y para quedarse Lima quemó sus tres carabellas ¡Sala, compadre! ¡Es tierra! ¡Es no, Cristóbal! Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Escuchó una jaranita que abajo el puente se armó Y hijo de tierra americana soy el que pisa primero Pero palabras que quiero conocer a las peruanas Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Escuchó una jaranita que abajo el puente se armó Y hijo de tierra americana soy el que pisa primero Pero palabras que quiero conocer a las peruanas Y hay que ver qué buena pinta tenía la niña María Cuando pide su ventana que escuchó una serenata Cantada por los groberos con todo garbusalero Y dijo casi entre sueños solejo ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y se armó la jaranita en la tierra de Lodi Reyes Los citanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron su música desde el alma Los peruanos hicieron repente su ley Y al compás del cajón respondían Palmeros subió la palma Y Cristóbal Colón se rompió la jaranita Y al compás de su guitarra y cantañuela Se tembló de una limpeña bien de triana Y para que la salima quemó su tezca la vela Un suspiro de mi pecho a ti es prueba de mi gran cariño Porque el amor que te tengo a ti es igual al de un niño Y queriéndote yo a ti con todito el corazón Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Oh, mi dulce bien me siento morir Porque mi loco delirio cruel me ha jurado hacerme fiel Y al no ser así como yo te amo Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amiciadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amiciadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amiciadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Noventa y uno uno Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amiciadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amiciadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuchen la imagen de mi alma Que te envite adora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuchen la imagen de mi alma Que te envite adora como una aventura Que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso con tu falso amor Luego de la pausa Continuamos con lo mejor de nuestra música peruana en Fiesta Criolla por San Borja noventa y uno uno líder en peruanidad. Estás escuchando los noventa y uno uno de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. El alquitrán quemado fue ampliamente utilizado como brea para que no ingrese el agua en el casco de las embarcaciones de madera. El alquitrán obstruye los pulmones y afecta la respiración. Por ello es necesario visitar a su médico de garantía. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Farmatec, vitaminas naturales que ayudan a mejorar su calidad de vida, presentan su microprograma Primero la Salud. Queda con ustedes Willer Melgarejo Huerta. Hola amigos, me acompaña la doctora Mabel Medrano Pasquier, bioquímica con posgrado en nutrición y medicina complementaria. Bienvenida doctora. Muy buenos días, un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través del internet, en el mundo y también en la radio en el Perú. Nuestro tema, diabetes. Doctora, ¿por qué se produce la diabetes? Bueno, empecemos explicando.